Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Guadra! ¡Guadra! ¡Gracias! ¡Guadra! 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 ¡Y ahora que hemos escuchado, ¡suerte! ¡Vamooos! Pasa los años, no me arrepiento, no me he pintado mi vida. Llevo en los sueños, sigo sintiendo la magia que vive mi vida. Llevo en los sueños, sigo sintiendo la magia que vive mi vida. Llevo en los sueños, sigo sintiendo la magia que vive mi vida. Llevo en los sueños, sigo sintiendo la magia que vive mi vida. Llevo en los sueños, sigo sintiendo la magia que vive mi vida. Gracias.